Me empiezan a llegar amenazas por mensajes de Instagram a mi perfil de Instagram y mío No, tú y yo no Salte Buenos días, cafecitos Uy, que se está desenfocando Y bienvenidos a mi maravilloso One Room Bienvenidos de nuevo a mi maravilloso One Room Este nuevo iPhone todavía estoy como intentando saber cómo funciona Pero no me digáis que la calidad no es muchísimo mejor O sea, me estoy viendo en la pantalla Y literalmente, o sea, me veis todo hasta las lagañas de los ojos, por Dios Estoy tan feliz de daros la bienvenida al vlog con mi Isa Milcano en la mano Sentado en la camita de mi One Room Y eso, estoy de vuelta en Corea Nos lo pasamos bastante bien en el exilio tailandés Y seguramente muchos os estáis preguntando James, ¿qué vas a hacer ahora con tu vida en Corea? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a volverte a España? Pues la verdad es que yo ahora mismo puedo estar en Corea del Sur como turista Hasta el 15 de febrero, el día después de San Valentín Veremos si tenemos un regalo de San Valentín o no el próximo año Y he estado contactando con la agencia de entretenimiento Que tristemente no estábamos muy en contacto Yo no sabía lo que estaba pasando en ese lugar, en esa agencia Y me han dicho que hasta finales de diciembre No van a saber absolutamente nada de si pueden hacer visados o no Pero la investigación policial en la agencia no ha terminado todavía Por lo que toca simplemente esperar Me siento como un poco así como inútil Me siento frustrado Porque es algo que no puedo hacer nada Yo para avanzar el proceso simplemente me tengo que quedar esperando A que termine la investigación Y a que pueda empezar a procesar mi nuevo visado Por cierto, no os he dicho pero hoy es martes Estamos ya a día de martes Ayer fue lunes y estuve haciendo como una lista A mí sabéis que me encanta hacer listas Y os pondré la lista que he hecho con el iPad aquí en la pantalla De las cosas que necesito hacer esta semana Lo primero y creo que como lo más importante Las pastillas del acné Me estoy haciendo el tratamiento de Rakutan La verdad que me va súper bien Porque me ha mejorado muchísimo la piel Y ya se me han terminado Así que tengo que volver a una clínica Pero no a la clínica donde iba de mi barrio con Jules Porque en esa clínica te piden tener como un seguro médico Y yo ahora mismo no tengo seguro médico Porque no tengo pisado Por lo que me cobrarían muchísimo dinero Si me hacen la receta Entonces vamos a ir como a una clínica estética Ya he hecho la reserva y todo Lo segundo es la ropa del Uniclo Está teniendo muchísimo frío en Corea del Sur O sea, estamos como a menos 5 grados No estoy exagerando Así que me fui a comprar como ropa térmica Os la voy a enseñar porque esto ya lo fui a comprar ayer Esperar De esta manera es como sobrevivimos al invierno Aquí en Corea Básicamente estos son como unas medias Que te pones debajo del pantalón Y te mantienen súper calentito O sea, sin esto no puedes salir a la calle Porque te congelas También estuve comprando esta camiseta térmica Ya la compré el año pasado Y me fue genial Así que decidí comprar otra Como para tener dos Y por último calcetines A mí siempre me han dicho Que la parte más importante del cuerpo Para mantener caliente Son los pies Así que calcetines térmicos Y estos son súper estéticos Todo es de Uniqlo y estaban haciendo como rebajas de Black Friday Así que no me costó tan caro Pero mirad qué ovejitas hay aquí Y estos son así como más estéticos Más silenciosos Pero me parecen adorables También tengo que pagar facturas Porque me llegaron facturas del seguro médico Y tengo que llamar para decirles Oye, yo estoy aquí viviendo como un turista Ahora mismo no tengo ningún visado No me pertoca pagaros dinero del seguro médico Porque básicamente O sea, los turistas en Corea no tienen que pagar el seguro nacional coreano Es bastante lógico Al ser turista tampoco puedo estar trabajando en Corea Por lo que he pensado que iré a clases de coreano cada día Y así estoy como más entretenido Y me transformo un poco como en estudiante Lo siguiente que tenemos que hacer Es cambiar el cristal de estas gafitas Que voy a ir mañana con Félix He quedado mañana por la tarde con Félix Manuel Para cambiar el cristal de estas gafas Y poner como los de verdad Porque esto es como plástico Lo que sí que es como blue light En plan para ver las pantallas Se ve que protege Pero aún así como que estoy un poco ciego Entonces eso Vamos a poner cristales de verdad Lo siguiente lo he tapado Porque es el proyecto secreto En el que estoy trabajando Y tengo como que ya casi terminarlo Lo tengo que entregar en el siguiente mes Estoy nervioso por eso Pero no quiero hablar mucho Porque siento que ya algunos lo habéis descubierto Y realmente quiero que sea una sorpresa También no me olvido de incluir Un poquito de chismecito en esta introducción O sea, no sabéis quién me ha estado hablando sin parar Cuando digo sin parar Significa que me ha abierto 5 veces De los 7 días que estuve yo en Tailandia ¿Os acordáis del chico ese que yo conocí en el pop-up de Jisoo? O sea, que no conocí Que lo vi en el pop-up de Jisoo Y luego hicimos el delicioso muchos meses más tarde Y os conté ese vlog Yo no entiendo de qué manera yo acepté darle como mi cacao Para que me hablase por cacao Pero se lo di El cacao es como la aplicación de mensajes coreana Pero me empezó a preguntar Que qué tal iba mi viaje Cuando me devolvía Que se me lo estaba pasando bien Y yo, madre mía A ese chico le debí gustar mucho Porque quiere quedar conmigo Yo llegué a Seúl el jueves O el viernes Llegué el viernes por la mañana Me estuvo hablando ya El viernes al mediodía Que si nos podíamos ver a la noche Y le dije que estaba muy cansado Que no podía Y me dijo que si nos podíamos ver el sábado Le dije que el sábado También tenía un compromiso muy importante Y que no me lo podía saltar Yo me pregunto ¿El universo? O sea, ¿me estarán diciendo algo? Porque ese chico Es tan como insistente en verme ¿Será ese chico Con el que voy a pasar El resto de mi vida? No lo sé Estoy un poco como nervioso Tengo la mente también Un poco confundida No sé el universo Que me está intentando decir Con toda esta situación En parte como que me gustó Y quiero volver a quedar con él Pero en parte pienso No, James Este chico te hizo un comentario Muy feo Ah, no sé cafecitos Yo solo en los comentarios Si le deberíamos dar como No una segunda oportunidad Pero si nos deberíamos De encontrar con él otra vez En fin, pienso que estaba hablando demasiado Me voy a duchar No voy a hacer mi skin care Porque me voy a la clínica Skin care Y seguramente me acabo haciendo Algún tratamiento Disfrutar del vlog Llegamos a la clínica Y este es el nombre Se llama Muse Clinic Lo que pasa es que hay Muchísima gente hoy Hello Can I get consultation? So English consultation Yeah Yeah So do I need your birthday? Mainly I need the prescription Sure Yeah and also like to get a treatment Because I feel like my skin is very dry But I'm scared to do like harsh treatments Because of Accutane So I don't want to do anything like laser So maybe this treatment would be good for me Yeah, that would be awesome Yeah Thank you so much Bye 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 Thank you Okay, actualización Nos vamos a hacer como un tratamiento hidratante de la piel Que al parecer como que es una luz pulsada No es ningún laser ni ninguna cosa como así Invalesora que lo llaman Y me ha costado con la receta creo 86.000 wones O sea, es un poco caro Pero bueno, al menos me dan la receta si entran en el seguro nacional No es importante So yeah Sí, ¿cuál? Sí ¿Y tu pasaporte? Y así es como termina viéndose mi piel después del tratamiento Yo creo que sí que me ha hecho algo, ¿verdad? Se ve como más chloe, más iluminada, más hidratada Y nos vamos a la farmacia ¡Hola! 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 Actualización Tenemos ya la medicación Y lo que sí me ha dicho la doctora es que obviamente no me puedo quedar como todo el resto de mi vida tomando esas pastillas Cosa que no entiendo, pero la dosis de Rakutan que me están dando es muy poquita Y voy a hacer como otras dos semanas tomando 20 miligramos al día Y luego ya haré otro mes tomando solo 10 miligramos al día Entonces creo que ya luego lo voy a dejar Por lo que me queda un mes y dos semanas de Rakutan Veremos como responde mi piel ¡Buenos días cafecitos! Hoy estamos ya a día de miércoles Son ahora mismo como las 5 de la tarde Me voy a encontrar con Félix Manuel a las 6 Para cambiar los cristales de estas gafas Y le traigo también como una bolsa llena de regalitos de Tailandia que le vamos a dar Pero antes me apetecía comer demasiado chicken mayo O sea, cuando estaba en Tailandia lo único que me apetecía comer era el bibimbap que comí ayer Y el chicken mayo Así que vamos a ir al restaurante de confianza Es al que he venido con Félix Manuel muchísimas veces Porque nos queda como cerca de su trabajo Y luego nos encontraremos con Félix Por cierto, hoy el día está súper gris No sé si será la contaminación o como las lluvias Pero bueno, no hace mucho frío Félix ¿Cómo estás? Félix ¿No has echado de menos? James Es que ayer, ¿qué te pasó? El mensajito que me hace Voy a ir a la cárcel Félix Ahora te cuento todo el chisme completo Espérate cuando hagamos lo de las casas Mira que bonito, Félix Y miyo No, tú y yo no Ya Salve Vamos Uh, aquí llegamos Díselo, 안녕하세요 Annyeonghaseyo 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 ¿Chiiilu? ¿Chiiilu? ¿Chiilu? 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 Que barato Si es barato ¿Qué saco tiempo? ¿Qué saco tiempo? Y ha puesto como blue light Entonces yo que edito tanto y estoy tanto con el iPad Eso me va a ir mucho mejor Si Dios mío, o sea lo veo todo demasiado bien Los carteles de la calle Como los edificios Las letras pequeñas arriba de los edificios Con Félix no visitamos Cafés Aesthetics Vamos a ir a franquicias Aquí Félix es mejor Hollies Hay menos gente Mira, es Navidad ¿Qué quieres tú? Yo quiero algo decaf Como iced americano decaf Yo quiero ¿Por qué no vamos a Jeju, Félix? Estoy muy ocupado ¿Iced o hot? Regular ¿Qué caro? ¿Verdad? Tiene precio de café Aesthetic, pero no lo es Bueno, en realidad sí, sí, bastante Aesthetic este café Aunque es como franquicia No es Starbucks coreano ¿Has comprado Aesthetic? Sí En Tailandia, ¿verdad? Jeju, apple tea Como un té de manzana de la isla de Jeju Y ahí está americano Descafeinado Le vamos a dar los regalos Algunos son de Tailandia Otros son cosas que tenía en el One Room Y he pensado que te harían ilusión Así que ve sacando de la bolsa Uno por uno Este es muy estacero Para mi pie Skincare Y este es la crema de sol Esta es la crema que tanto le gusta A Félix Manuel Sí Yo la uso cada día ¿Qué es eso? Oh my God Es un inhalador, Félix Cuando usted es como resfriado Resfriado ¿Sabes? Esto es un bálsamo que sale en Kingdeland K-drama Entonces si te duele la espalda El brazo Lo que sea Te pones esto Y dicen que va muy bien Tiger Balm Hoy no hace mucho frío Así que vamos a comer tanguru De Navidad Hay tanguru de Navidad Ah, ¿será que probamos este? Vamos a ver Yo quiero este Solo siquiera uno Pues este, para mí Santa Claus, Hannah Tuseyo Muy bien Vamos a comer más Ya Ya No, de la izquierda te puso No te gusta No me gusta Porque es muy triste Es delicioso el tanguru de Navidad Pero no sé cómo comerlo, Félix No, no, no Mírenme, mírenme No te preocupes Estás esperando Oh my god I really feel so much mellow Todo el mundo tiene inseguridad Y todo el mundo tiene miedo Y todo el mundo tiene Como que esas cositas que no le gustan Entonces todos nos estamos comparando Y normalmente Para febrero Y para febrero Bueno, estoy aquí viendo El nuevo podcast de Sasha Fitness Yo soy súper fan de Sasha Ahora os cuento Como la descubrí Toda la historia De por qué la sigo Porque obviamente Yo no hago fitness en mi vida Pero es una mujer que me encanta Así que Dejarme que os lo cuente Buenos días Cafecitos Hoy estamos a día de miércoles No jueves Sí Oh my god No puedo hablar Estamos a día de jueves Y hoy al fin Nos vamos a reencontrar con Abril Me duele hablar de los secos Que tengo los labios Pero eso son cosas del Rakutan Mirad lo que tengo aquí mismo Una seguidora de Guatemala Me envió este serum Súper, súper caro Que me supo súper mal No solo este serum Me envió este también La misma marca de Drunk Elephant Y como otros regalitos Para Félix Manuel Ya os enseñé Cuando le di como ese Esa especie de Tambway Cup Lo que tengo aquí Que siempre bebo agua con esto En fin Y no la había abierto hasta ahora Porque como os digo Tengo la piel demasiado seca Pero Pienso que ya es hora De que mi piel se acostumbre A usar productos Que no sean aptos Para el Rakutan Porque pronto voy a dejar De tomar las pastillas Lo que pasa Esto es un poco curioso Mirad como viene Así como un polvito Y creo Voy a ver Simplemente Hay que abrir Esta cosita De aquí Y este es un serum Muy muy potente De vitamina C Yo lo solía usar en España Hace muchísimos años Cuando esta marca No era popular Pues yo ya la había descubierto Y ahora es como Que no me para de salir En todo TikTok Pero este serum Lo han como reformulado Básicamente tienes que hacer Algo así Dice slowly Pero Como veis Hay que mezclar esto Listo Yo voy a estar usando Como un pam De este serum De vitamina C Con dos pams De este serum De vitamina B Que es como muy hidratante Uff Que se me cae Pero en fin Como os decía Hoy nos vamos a reencontrar Con Abril Nos espera un día Como súper estétic Lleno de pop-ups Principalmente Nos han invitado Al pop-up De Franklin Sleeping Que es básicamente Los pijamas El pijama amarillo Que siempre siempre Me veis en los vlogs Que tengo como El largo y el corto Pues esa marca Ya os lo expliqué Cuando nos invitaron Al pop-up anterior Esa marca O sea Yo la compraba Antes de ser como Creador de contenido De tener seguidores Y siempre como que Los etiquetaba En las historias de Instagram Y cuando vieron Que yo los etiquetaba Me empezaron a seguir Y desde entonces Como que siempre Me invitan a sus eventos Es una marca local De aquí en Corea Creo que se considera Como un negocio pequeño Así que a mí me encanta Como dar como support Como dar apoyo A estos negocios Emprendimientos Y simplemente como que Me pone de buen humor Cuando me invitan a esto Entonces esto va a estar pasando En Hanam Cerquita de Itaewon Así que ahí está lleno De cafés aesthetics Y restaurantes Seguramente vamos a comer algo Ahora dejadme que os cuente El chismecito De por qué sigo a Sasha Fitness Porque yo adoro a Sasha Fitness Cuando yo trabajaba en Starbucks Tenía una compañera Que ella era de Venezuela Y era como mi compañera favorita O sea siempre estábamos hablando Ella era como la encargada No la encargada Pero como la supervisora de turno Por lo que éramos Ella supervisora Y yo como parista Yo me acuerdo que un día Llegó al turno Con un tarro Lleno de unos polvos blancos Yo pensé ¿Qué es esto? Y me explicó Que era proteína de Sasha Fitness Y yo dije ¿Qué es Sasha Fitness? En plan ¿Qué es proteína de Sasha Fitness? Cuéntame todo Entonces empezó a hacer Como un frappuccino De proteína de Sasha Fitness O no sé si un frappuccino Pero algo parecido Como la versión healthy Del frappuccino Sin el azúcar Con la proteína de Sasha Y yo lo probé Y esa proteína era de coco Y era deliciosa O sea literalmente Después de terminar mi turno Me fui a la web de Sasha Fitness A comprar esa proteína Y yo en esos momentos Como que no iba al gimnasio No estaba metido en el mundo Fitness para nada Pero empecé a seguir a Sasha Por Instagram Y en sus historias Que siempre está hablando Y a mí me encanta O sea creo que Sasha Es la única persona Que me paro A ver todas sus historias A escucharlas Como si fuera un podcast Pero ahora Ella empezó a hacer un podcast Aquí en YouTube Y creo que como pues En los sitios Donde se escuchan los podcasts Y también gracias a Sasha Yo me empecé A ir al gimnasio Y en España realmente Yo tuve una época Que estaba un poco loquito Y validamente Cada día al gimnasio Tenía entrenador personal Hacía como buena dieta Comía mucha proteína Y aún así me costaba mucho Como ganar masa muscular Pero es algo que también He hecho de menos Y para el año que viene Cien por cien Tenemos que retomar Ese hábito de ir al gimnasio Tampoco como obsesionarme Y transformar mi vida En el mundo fitness Pero simplemente Como ir al menos Como cuatro o cinco veces A la semana al gimnasio Eso me encantaría Lo que pasa Que siendo extranjero Aquí en Corea Me da muchísima vergüenza Ir a un gimnasio Porque yo tengo amigos Que han ido Y me decían James Es que no me paraban De mirar Especialmente como En los vestuarios O cuando estás haciendo Tus ejercicios No te paran de mirar Porque nunca antes Han visto a un extranjero En ese gimnasio Por lo que no quiero Que nos pase eso Así que tocará Investigar como algún gimnasio Que sea para extranjeros O algo así Pero eso voy a terminar De arreglarme Y nos vamos a encontrar Con Abril Mirar la cantidad De contaminación Que hay hoy Que casi no se ve La torre Dios mío Y por cierto Este es el famoso Puente de Itaewon Class Si alguien ha visto El drama Lo va a reconocer Y por ahí Se encuentra el bar ¿Cómo estás? Oh my god ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira La he traído La perrita Oh my god Creo que en el vlog De hoy Vamos a tener Muchos clips De body Porque mirar Que bonita es Deja mucho pelo ¿Sabes que en España Hay alguna gente Que le da pastillas A los perros Para que no Deje pelos Pero yo pienso Que eso es un poco malo Sí Pero ella necesita Dejar pelo Porque normalmente No hacemos como contar Ah Este es el sitio Al que vamos a ir hoy ¿Podemos entrar Con body? Ok Aquí tenemos Nuestra comidita Obviamente Camarón Y como una ensalada De queso De burrata Con fresa Ahí está americano Y abril se ha pedido Como un té helado Sí A comer Venga body Pa' dentro Sí ¿Sabes eso? Ay qué bonito Me la quiero comer A los body Mira tu amiguito Body Añá Todavía no Como regalos A ti ¿No? No Pero creo que cuando Actualización Cafecito Seguimos aquí Paseando A body Y ahora mismo Estamos de camino Al pop-up De los pijamas Hemos terminado de comer Y la verdad Que estaba bastante rico Ese sitio Abril ¿Estás emocionada? Sí Y tenemos aquí El carrito Por si body Se cansa La podemos poner aquí No En España Normalmente Si son como Muy viejos Muy grandes Ellos los llevan así En carrito Para que no se cansen Llegamos Al pop-up De Franklin Madre mía Qué espectáculo Nosotros aquí Llegando con el carrito Y el perro ¿Tú crees que puedo entrar? Oh hello ¿Puede entrar? ¿Qué quieres? Como Black Black Thank you Mirar qué cute Es como un corazón partido por la mitad Así Sí Sí Entonces Si es así En el interior En el interior En el interior El interior En el interior En el interior En el interior En el interior Ah Ah Body Disfrutando del pop-up Mirar qué barato Uy, que lo tiro James Mirar qué barato, 20.000 hubones Es como 15 dólares Necesito que me digan si esto es como El set entero o qué Wow, me encanta esto ¿Qué opinamos si me compro esto? O sea, mirar qué adorable Abril nos ha venido a ayudar Dice que esto es como Que hay como defectos de fábrica Quizás como la costura, ¿sabes? Aquí, como no está bien cosido Pero es 15 dólares esto 100% voy a comprar Me encanta Sí, y aparte Eso que decía los cafecitos Que puedes usar en la calle ¿Sabes? No es solo de esto Bori literalmente es La reina De este pop-up De Franklis ¿No es tan especial? ¿Es tan especial? ¿Qué es tan especial? ¿Tiene que hacer? Sí, ¿está bien? ¿No es tan especial? Un poco de colabón Un poco de colabón Un colabón Ok, Bori Empieza a estar cansada Pobre Así que la vamos a mover Al carrito Ponemos esto Como aquí debajo Listo Vamos ahora en busca de un café Para trabajar O estar un poco editando vídeos Y creo que Abril Tiene que hacer una reunión Así que estaremos ahí Llegamos a nuestro café Yo creo que si no hay sitio dentro Aquí afuera Se está bien O no O prefieres dentro ¿Dentro? Sí Si podemos dentro Mejor Abril modo mamá Abril se ha pedido otro té de manzana Caliente Y yo No sé qué es Pero es ¿Otro apple tea? Apple tea Ah, es de melocotón El mío es de manzana Y el mío ice Esto es uno de los regalitos Que le traje a Abril Lo visteis en el vlog de Tailandia Y es para Bori A ver Esto es sardina Primero esto Es japonés Pero a los tailandeses Les encanta Cuando estás enferma ¿Sabes? Como Sí Y Nailer Y Fever Patch Es como muy popular De la farmacía tailandesa Sí Muy popular Gracias De nada Es que en Tailandia Hay este Tiger Balm Es muy popular Así terminamos nuestro día Con Blue Bottle Que no nos han dejado entrar No dejan entrar a perritas Pero bueno Es delicioso Adiós Abril Adiós 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 Bori Te voy a echar de menos Bori Añón Adiós Bori Adiós Gracias Chao Abril De vuelta De vuelta En casita Me he hecho una mascarilla Pero creo que no se nota Por si alguien tiene curiosidad Es esta mascarilla de aquí Es una marca que es así coreana Pero es como muy natural De ingredientes naturales Esta está hecha con un barro De no sé dónde es Normalmente en los productos de esta marca Sale como un mapa De la zona de Corea De la cual recogen el barro Es algo bastante curioso En fin Ahora toca ponerme un poquito serio En este como apartado del blog Porque ha estado ocurriendo algo Que yo no me esperaba O sea siento que la situación Se ha ido de mis manos Como lo dicen Por si alguien nos sigue los blogs Cuando yo me fui a Bangkok En el avión de Seúl a Bangkok Me robaron las compras del Duty Free Que yo había comprado Que incluso había enseñado Como me las compraba en el blog Las recogí en el aeropuerto Y en el momento de ponerlas en el avión Las dejé colocadas encima De la maleta de la cabina Y cuando yo aterricé a Bangkok Esas compras no estaban ahí Yo no voy a volver a explicar la historia Si alguien la quiere ver Pues la podéis ver Incluso hice como un video short En YouTube Shorts No quiero volver a explicarlo Porque no me conviene Y os prometo que esta va a ser Como la última vez Que hablo de toda esta situación En mi canal de YouTube Cuando pasó toda esta situación Yo decidí contarla En mis redes sociales Expuse lo que había pasado en el blog Lo puse también en las historias de Instagram Etiquetando a la aerolínea Para ver si me daban una solución Porque en el momento que pasó todo eso A mí no me dejaron poner una reclamación Nadie me dejó poner una reclamación En condiciones Que es lo que se tiene que hacer En este tipo de situaciones Ni siquiera voy a estar mencionando El nombre de la compañía Ni voy a dar detalles Pero cuando yo regresé a Corea Me fui directo al aeropuerto de Incheon Porque la compañía tiene la base En este aeropuerto Y me fui a las oficinas Porque un miembro de la tripulación De esta compañía Me dio como el permiso De pues si no te hacemos caso Ves a estas oficinas a quejarte Ahí se encuentran como los managers Y las personas que se encuentran Por encima de nosotros Y estuve grabando absolutamente Todas las conversaciones Que tuve con los miembros de la compañía Más que nada porque muchos Eran en coreano entre ellos Y yo quería saber que estaban diciendo Y en todo momento Repito En todo momento Yo antes de pulsar el botón de grabar Les pregunté ¿Te importa si lo grabo? Simplemente me dijeron Que no se vea nuestra cara Y yo dije Ok lo entiendo Simplemente para la voz Total que yo decidí grabarlo Y aquí va como mi gran error Y por lo que yo me arrepiento Yo incluí en el anterior blog Algunos clips de estas conversaciones Con la azafata Y con otras personas Ese obviamente fue mi error Yo no tendría que haber hecho eso Porque no es que sea ilegal Pero simplemente no me dieron el permiso De subirlo a internet Cosa que yo de verdad lo repito Lo entiendo Y pedí mis culpas Retiré esos clips del blog Edité el vídeo Y no pasó nada Pero más tarde de eso Me empiezan a llegar amenazas Por mensajes de Instagram A mi perfil de Instagram Y sabéis que yo siempre estoy mirando Mis mensajes de Instagram Amenazas del tipo de que me quieren deportar Amenazas del tipo de que me van a demandar Si yo no paro de contar toda esta situación Sobre la compañía en mis redes sociales Porque por si no lo sabíais O sea La página de Instagram de esta compañía Se llenó de mensajes De comentarios De cafecitos Obviamente indignados conmigo Y yo en ningún momento Pedía a los cafecitos Ir a comentar cosas malas a este perfil Simplemente la gente tomó esa decisión Al ver que no me daban ninguna solución Al robo que ya había sufrido en su avión Como os digo La situación se fue de las manos Y la compañía como que se enfadó muchísimo De todos estos comentarios pienso Y por eso me empezaron a llegar Como esas amenazas Las amenazas básicamente eran en coreano Yo hoy se las he enseñado a Abril Si no eliminaba las cosas Que yo había dicho de ellos Me iban a demandar muy fuertemente A la policía Con Abril lo hemos estado mirando Y no tiene nada de ilegal Que yo cuente en mis redes sociales Lo que ha pasado Simplemente los clips esos Que incluía las conversaciones Pero eso ya está eliminado Ya pedí mis disculpas a las personas Lo más triste es que si me llegan a demandar Yo aquí como extranjero No tengo ningún tipo de derecho O sea yo sé que las leyes Nunca van a defender a un extranjero Contra un nacional coreano Y por eso tengo ahora mismo Bastante miedo De que esto no llegue a como la justicia Porque yo pensé en reportarlo En ir a la policía Como el robo que había sufrido Pero es que pensé James O sea es que no te van a hacer Ningún tipo de caso Porque es una compañía coreana Es algo bastante triste Pero las leyes de difamación En este país Son muy muy fuertes Y realmente me pueden demandar perfectamente Porque estoy difamando En contra de la compañía Pero como os digo O sea yo no me he inventado nada Yo tengo prueba de todos Y es algo en lo que estoy Como tratando de mejorar Porque yo pienso Que comparto demasiado En mis vlogs de YouTube Y hay veces No por esto del robo Simplemente como En otras situaciones Hay veces que mis amigos Me dicen Pero James Como estás contando esto En YouTube En redes sociales Y es que me siento Como una terapia Para mí hacer estos vlogs A mí me sirven muchísimo Como para despejar mi mente Y quedarme como más aliviado Conmigo mismo Y contar como mis chismecitos Mis problemas Y esas cosas De todo lo malo se aprende Esperemos que esto no vaya más Porque yo voy a ser como El único perjudicado En toda esta situación Y no voy a hablar más Del tema del robo Me robaron No me dieron solución Y yo pues me lo como Con patatas Hoy me lo he pasado súper bien Con abril Pero ahora es demasiado tarde Así que ya Me voy a quitar esta mascarilla Y nos vamos a dormir ¡Feliz noche! Yo no sé vosotros Pero decirme Si sois de esas personas Que os da asco Lavar los platos Con las manos Sin guantes O os tenéis que poner guantes Para lavar los platos Yo personalmente No uso guantes Porque mis platos No están tan sucios O sea No hay nada como de salsas O cosas así Que realmente me toco Con las manos Así que eso Yo no uso guantes No me dan las cosas Cosas Pero en fin Cafecitos Buenos días Estoy aquí con mi ades americano Dejarme que Os mueva Un poquito de sitio Porque No se ve Muy bien aquí Tengo que ser un poco Creativo Con los ángulos En este one room Y inventar ángulos Porque si no Siempre los pongo aquí Y se hace un poco aburrido Pero es que mirar Comparar la luz que hay aquí Lo buena que es la luz Esperar Lo buena que es la luz aquí Y si pongo el iPhone aquí Es un poco como Pero ahora mismo Son como las 12 del mediodía Vamos a ir al supermercado Ya sabéis que no puedo usar Como la cuenta de Kupan Y yo todo Todo lo compraba En Kupan Así que nos toca ir Con nuestras piernecitas Al supermercado Me queda como a 10 minutos 15 minutos De mi casa andando Y yo voy a ir a uno Que se llama E-Mart No sé si alguien está en Corea Y en busca de supermercados Voy a ir a este Pienso que tiene como Buenas ofertas Es como de buena calidad He comprado ya varias veces Y todo me ha gustado También hay como fruta buena Hoy durante la noche Nos ha llegado un aviso al móvil Diciendo que han bajado Muchísimo las temperaturas Y que tengamos cuidado Lo he mirado Y estamos a la sensación térmica De menos 7 grados O sea Eso es como El polo norte Pero en Corea O sea Hace muchísimo frío Nos vamos a tener que abrigar mucho Y ya luego A las 3 Me voy a encontrar Con Paula Y con Jules Con mis vecinitas Mis mejores amigas Vamos a ir a un café De los pececitos estos Que están rellenos Como de De frijoles dulces De judías dulces No sé si vamos a ir Porque a Jules no le gustan Como las judías dulces estas Pero en Corea Es como un postre muy Un postre Un snack muy típico Que se come aquí en invierno Y esto es todo Lo que tengo que actualizar por ahora Nos vamos al supermercado No sabéis el frío que hace O sea Me estoy como Congelando literalmente El frío este Que dicen que corta Obviamente mucho Mucho kimchi Y esto es el pasillo Del ramencito Mirar que estétic Es como un árbol Pero Un poco extraño Pero es bonito Y yo he ido a otro supermercado Porque he encontrado Aguacates de México Lo os enseño Llegamos al café C-HD 15 personas 15 personas Y nos tenemos que quedar aquí Dios mío Pues nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cafecitos Dios mío Qué sucio Tengo el pelo Ahora mismo Y qué sucio También está mi One Room O sea Qué desastre Pero me paso Súper rápido por aquí Para despedir El vlog Y yo tengo Un problema Con estos vlogs De YouTube Porque los acabo de editar Y digo James Qué aburrido O sea Tendrías que haber grabado Esto mejor Tendrías que haber enseñado Todo esto mejor Lo siento Si se ha hecho Como un poco aburrido Este vlog Prometo que el siguiente Va a ser más interesante O al menos lo intentaré Pero también Os voy a leer en los comentarios Decidme si esto es simplemente Una idea mía De que no son aburridos O de que realmente Empiezan a ser un poco aburridos Y ya me lo dejáis En los comentarios Cuando termina un vlog Me gusta recomendaros Algún tipo de key drama O algo que he estado viendo En Netflix Pero no he estado viendo Nada interesante He visto como este nuevo Reality Del juego del calamar Pero como es de Estados Unidos Y hay como personas De verdad Jugando los juegos No está mal Pero tampoco está súper bien O sea si estáis muy aburridos Os puedo entretener Así que Esa es mi recomendación Pero si estáis viendo esto Significa que habéis llegado Al final de este vlog Así que como siempre Vamos a comentar el emoji Del cafecito Y nos vemos En el siguiente vlog Hey bye 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 Bye